Ayer Andrés dio su testimonio, unos minuticos antes de entrar a la cirugía y mírenlo aquí está hoy ya para contarnos cómo fue, cómo estar después y cómo le ha ido en la casita de recuperación. Bienvenido Andrés. Gracias. Cuéntame, ¿cómo estás? Menos de 24 horas porque tendrán te natal. Entré ayer a las 5 y media de la tarde, la cirugía duró una hora 35 minutos, todo perfecto. La muchachita del staff de la casita, súper especiales y nada, aquí feliz. Todo salió mejor yo creo que como tú esperabas. Sí, sí, mucho mejor, gracias. ¿Cómo han sido estas primeras horitas Andrés después del cambio? Nada, no tengo dolor, me siento súper que bien, los dolores son, no es nada que no se puede aguantar, es como el segundo día de ir al gimnasio. Así mismo es, así mismo es. Y eso que Andrés te hizo, pues imagínense ustedes, una Lipo 360, todas las áreas, Beyser además y además el transfer. Así que tu primera noche en la casita me imagino que bueno también, dándote tips, consejos como a dormir, qué tienes que hacer, me decías que dormiste toda la noche bien. Dormí, llegué allí, me presentaron todas las muchachitas y me dieron merienda porque no se puede comer y nada, dormí súper, súper bien, boca abajo, con todas las precauciones pero... ¿Vas a estar una semanita por allá? Sí, una semana. Ya mañana tienes tu primer masaje, así que prepararse para ver cómo todo va desinflamando, cómo se va viendo el cambio, ya la familia, ¿lo sabe? No, todavía, sorpresa. Ay Dios mío, me imagino que cuando te vean pues todo el mundo, contento, ¿verdad? ¿Te apoyaron, o sea, piensas que te apoyan en la decisión que tomaste? Ah, claro. Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Y tienes alguna amistad que quieras pasar por acá por la maquinita o todavía? Bueno, de hecho han pasado muchas amistades por aquí, so... Ya pasaron. Y vendrán muchas más. Claro, imagínate tú después del cambio, claro que sí. Yo lo que me alegro es de que me hayas acertado a hacer el testimonio porque me encanta que los hombres lo hagan, siempre lo digo, hay muchos hombres que están acá, lo que ustedes saben, que los hombres, que sigue la pena, que sigue el orgullo, que sigue el gimnasio y no, no porque es bueno que ustedes tomen la decisión, que ustedes también se hagan su cambio, el cambio es para todo el mundo, ¿verdad? Sí, claro, cada cual es dueño de su cuerpo y puede darse la oportunidad de, ¿por qué no? Claro que sí. Así que mira, aprovecha y haz que este 2020, que como siempre digo, ha tenido tantas cosas que no han sido buenas, pues por lo menos te vayas con el recuerdo de que fue el año donde tomaste tu decisión e hiciste tu cambio. Así es. Andrés, muchísimas gracias, te voy a seguir viendo todos los días por acá porque además vas a estar una semanita completa en la casita, así que felicitarte y a ti que me estás viendo también porque Andrés viene de Las Vegas, así que si tú me estás viendo de otro estado ahora mismo, puedes también comunicarte y preparar todo para tu cambio, simplemente llámanos por teléfono al número de la clínica que todo el mundo se lo sabe, el 305-264-9636 y canta para que se te pegue, como dice, 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. Gracias.